Un hombre polémico y controvertido donde los haya. De ese estilo tan peculiar. Ojo a esa pelota a la espalda. Viene el balón para Oscar Díaz dentro del área. Se pide penalti de Derrick. Lo ha pitado. El agarrón primero. En el recorte. Lo ha señalado. El colegiado del partido se queja Derrick. La acción con Oscar. Pero la hemos visto desde el principio. Ahí ese agarrón. Y ahí. No quizás el primero porque no llega a desequilibrarle. Pero ahí le pone las manos. Y puede empatar el lugo. Al lanzamiento Oscar Díaz. Especialista desde el punto de penalti. Mejías en la portería. Puede empatar el lugo. Antes del descanso. Va a pegarle con la pierna derecha. Va Oscar Díaz. Le pega a Oscar. Gol. En el lugo. Llegó a tocarla. Mejías. Acertó el guardameta que se lamenta. Lo tuvo en la yema de los dedos. Pero esa pelota terminó convirtiéndose en el empate a dos. Empata el lugo. Empata Oscar Díaz. Octavo gol de la temporada para el delantero del conjunto gallego.